La que le gusta a Pablito Bermúdez ahí Vamos a hacerle que le gusta a Pablo que es lo pobre La que le gusta a Pablito Y si le pide Y si lo pide Para Pablito Bermúdez entonces Sé que volverá Ya viene no tanto Esta es gozadera Yo sé que tienes que volver Porque me quieres todavía Aunque los años pasen Aunque los años pasen Tú jamás me olvidarías Por donde quieras que vayas Y me llevarás en tus pensamientos Tú no podrás olvidarme Hoy me recuerdas cada momento Sé que te has visto llorar Sin tu sentimiento Pero si quieres volver De nuevo mi amor te ofrezco Sé que te has visto llorar Sin tu sentimiento Pero si quieres volver De nuevo mi amor te ofrezco Yo sé que tienes que volver Porque me quieres todavía Aunque los años pasen Aunque los años pasen Nunca más me olvidaría Por donde quieras que vayas Y me llevarás en tus pensamientos Tú no podrás olvidarme Hoy me recuerdas cada momento Sé que te has visto llorar Sin tu sentimiento Pero si quieres volver De nuevo mi amor te ofrezco Sé que te has visto llorar Sin tu sentimiento Pero si quieres volver De nuevo mi amor te ofrezco Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí ¡Opa! ¡Esa, sí! ¡Epa! Sé que te has visto llorar, llorando un sentimiento Pero si quieres volver, para Sé que te has visto llorar, llorando un sentimiento Pero si quieres volver, el rumbo de amor te ofrezco Y bueno, esto es así Ay, Dios, Dios mío